Deja que la alabanza sea un arma. Deja que silencie el enemigo. Deja que la adoración sea un arma que conquista toda la ansiedad. Deja que se levante la adoración. Cantamos tu nombre en la oscuridad. Cantamos con todo lo que somos y reclamamos tu victoria. Deja que la adoración sea un arma que conquista toda la ansiedad. Deja que la adoración sea un arma que conquista toda la ansiedad. Deja que la fe sea la canción que calme la tormenta dentro de mí. Deja que la fe sea la que accione. Deja que crezca. Deja que la fe aumente. Veremos todas las muros caerse. El miedo no puede sobrevivir. Te adoramos. Dios está de nuestro lado. Siempre adórenlo. Con toda la creación le cante. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Así se ve la vida. Así es como se siente la libertad. Así es como se escucha el cielo. Te adoramos. Te adoramos. Así es como se siente ser libre. Así se siente ser libre. Así se oye en el cielo. Te adoramos. Esto es lo que se siente. Así es que se suena el cielo. Te adoramos. Vemos que tú rompes las paredes. Y tú destruyes los gigantes. El miedo no prevalece. El Dios está de nuestro lado. Por siempre le adoramos. Con toda la creación le adoramos. Vemos como rompe las paredes. Vemos como los gigantes se caen. El miedo no puede sobrevivir cuando te adoramos. El Dios que todo lo puede está en nuestro lado. Por siempre adórenlo. Con toda la creación le cantamos y te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Hola, Harvest. Mi nombre es Ramírez y soy uno de los pastores de aquí de Rolling Meros y solo quiero darle la bienvenida hoy. Y gracias por estar con nosotros. Estoy con mi esposa, Kathy. Hola y bienvenido a Harvest. Y si has venido aquí por la primera vez, esto es una bienvenida especial. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y ahora nos gustaría saber dónde estás. Así que por favor, dinos dónde están. Un mensaje en el chat o en online, en los comentarios abajo. Si eres un miembro regular o si es la primera vez, es hora de hacer una, una registrarse. Y eso lo pueden hacer desde la aplicación. La pregunta número uno que nos dicen cada uno es, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuánto vamos a volver a estar en vivo? Y estamos tomando pasos hacia allá. Vamos a tomar una decisión en cuanto a, en este fin de semana, en Aurora y Crystal Lake tuvieron su primera reunión. Y este fin de semana, el jean, hoy o a la mediodía, vamos a reunirnos y enrolen meros a las 5 de la tarde. En el jean, hoy al mediodía y enrolen meros a las 5 de la tarde. Póngase en una máscara, por favor, y respeten las regulaciones de distancia, por favor. Y recuerden que los edificios van a estar cerrados. No va a haber disponibilidad para que entren. Como sea, el próximo domingo, 30 de agosto, la Catedral de Chicago y Deerfield Road van a abrir igual. Igual, por favor, miren a la página de web para más detalles. En 2 Corintios 9, 7 dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no reluctantemente o sobrecompulsión, porque Dios ama al dador alegre. Hemos sido tan bendecidos para ver, para mirar la fidelidad de Dios en todos los campos. Entonces, si tú has escogido dar, sea por medio de la aplicación, o a través de internet, o a través del texto, o por correo, que sea, por favor, de una manera alegre. Vamos ahora, Dios, te damos gracias por otra oportunidad, Dios, de servirte a través de lo que te damos. Señor, tú nos has dado la habilidad para obtener riquezas. Así que, Señor, esta es nuestra oferta hacia ti. Señor, te pedimos que lo hagas y que se haga tu voluntad siempre, Señor, a través de esta ofrenda. Y también te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darte exaltación pura. Abre los cielos. Recibe lo que te pertenece, Jesús. Recibe lo que te pertenece. Tú eres digno, Dios. Digno es tu nombre. Eres digno de nuestra adoración. Te adoramos. Jesús, aquí estamos, Señor, en asombro. Tú te lo mereces todo. Jesús, por siempre te adoramos. Queremos darte. Adoración pura. Toda nuestra atención. Recibe lo que es tuyo, Dios. Recibe lo que te pertenece, Dios. Dios, tú eres digno, Dios. Digno es tu nombre. Digno de nuestra adoración. Te adoramos. Aquí estamos en asombro. Tú te adoramos. Tú te lo mereces todo. Jesús, más que nunca te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno por todo lo que has hecho, Señor. Tú haces que el miedo calle y nuestra vergüenza calle. Tú eres conquistador, Señor. Tú ya sea la gloria. Tú rompiste la maldición del pecado. La vida del cielo empieza. A ti sea la gloria, Jesús. Tú callas el miedo y la vergüenza. Tú conquistaste la muerte y la tumba. A ti sea la gloria, Jesús. Tú rompiste la maldición de nuestro pecado. La vida del cielo empieza. A ti sea la gloria, Jesús. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno de nuestra adoración. Te adoramos. Aquí nos paramos en asombro. Tú lo mereces todo. Jesús lo mereces todo. Te adoramos. Tú eres digno, Señor. Digno es tu nombre. Digno de adoración eres tú. Te adoramos. Aquí estamos en asombro. Tú lo mereces todo. Jesús siempre te adoraremos. Tú callaste el miedo y la vergüenza. Tú conquistaste la muerte y la tumba. A ti sea la gloria, Jesús. Tú rompiste la maldición de nuestro pecado. La vida en el cielo empieza. A ti sea la gloria, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno es tu nombre. Eres digno de nuestra adoración. Te adoramos. Aquí estamos en asombro, Señor. Lo mereces todo. Jesús por siempre te adoramos. Donde sea que estés, dale gracias a Dios. Agradecele a Dios. Lo que sea que estés pasando, no importa. Dale gracias. Vamos a continuar adorando al Señor a través de nuestros testimonios. Aquí tengo a mi amigo Kenny. Él es un testigo del poder de la salvación de Dios. Cuéntame, ¿cómo fue que tú fuiste salvo? Gracias por preguntarme y participar. Ha sido un privilegio de compartir el testimonio. Te voy a dar un poquito de mí. Vengo de una iglesia católica tradicional, de 13 niños. Y siempre pensé que yo cuando crecía, que yo conocía. Pero ahorita yo me doy cuenta que yo no tenía un entendimiento ni apreciación por lo que realmente significaba tener una relación con él. Así que, parte de la familia, con tantos hijos, rápidamente empecé eso. Yo destruí todas las cosas que me estaban destruyendo. Y había dos eventos en mi vida que fueron muy serios. Y fueron una tragedia, pero en realidad no se convirtieron, pero probablemente yo pensé que era muy bueno y que como era suerte, mi mamá tenía esta fe fenomenal. Ella trabajaba duro con todos nosotros. Ella siempre estaba por nosotros físicamente y espiritualmente. Así que ella me dijo, ella me habló a mí y me dijo, te amo. Tienes que saber que eso no era suerte. Que tú no eres así de bueno. Así que ella me dijo que ese era Dios que estaba conmigo. Así que, sea lo que sea, Dios te está llamando. Esa tragedia que te pasó, que no sucedió, era Dios que te estaba llamando. Y, pues, ya unos tiempos después, en mayo del 2018, estaba volando a California. Cuando estábamos en una remota área de Arizona, yo me lastimé, el avión tuvo unas fallas y yo me lastimé feamente. Y realmente yo, eso era un momento que yo, la verdad, yo empecé, tenías unas hijas y yo sobre mis rodillas oré y le pedí a Jesús que me ayudara a través de esto. Y yo me voy a rendir a ti. Y ahora puedo compartir. Bueno, lo que pasó después de eso, realmente... De seis de las oraciones específicas que yo le hice, y él me las respondió. Y eso era algo improbible. Algo imposible que yo no lo podía creer. Y fue en ese momento que yo entendí que Dios estaba conmigo y Dios me escuchaba. O sea, que en los momentos más desesperantes, tú clamaste a Dios y te escuchó. Me encanta que yo te encorzaste a Dios. Y en verdad, en verdad era real. Era algo real. No era simplemente algo pequeño. Yo estaba perdiendo algo y Dios lo puso enfrente de mí. Y cuando llegaron al lugar de la emergencia, los paramédicos decían que yo no debería de estar aquí. Y realmente yo no debería de estar vivo. Ok, me encanta lo que dices. Tú te salvaste la vida y también tus almas te salvas. Fue avergonzante porque yo no sabía mucha Biblia. Y Dios siempre estuvo a mi lado, a pesar de que yo no sabía mucha Biblia. Y mi mamá, mi mamá había plantado unas semillas y por eso yo medio me acordaba de esos versículos. Hubo unos pocos y yo los recitaba. Tiene otra referencia que lo compartís conmigo, Salmo 50. Sí, eso vino a mí después. Dice, vengan a mí, los que tienen problemas. Yo los libraré y ustedes me glorificarán. Hay gente que viene y me dice, yo escuche de esta historia del avión. Y no es la historia de un avión. Es la historia de cómo una oración puede hizo que yo conociera a Dios, al Dios verdadero. Dios te salvó físicamente y espiritualmente, ¿y a tu familia? Eso fue fantástico, sí. Mi esposa Julie tiene... Ella estaba viendo el poder de Dios en todo. Ella le entregó también la vida a Jesús. Reavivándolos a ustedes dos y trayéndolos a Él mismo, a Jesús. Me encanta eso. Hemos visto lo que puedes hacer. Oh Dios de milagros, tu poder no tiene fin. Las cosas que has hecho antes, en gran medida, las harás de nuevo. Hemos visto lo que puedes hacer. Oh Dios de milagros, tu poder no tiene fin. Las cosas que has hecho antes, en gran medida, las harás de nuevo. No hay prisión, ni pared que tú no puedas romper, ni montañas que no puedas mover. Todas las cosas son posibles. No hay un cuerpo roto que no puedas levantar. No hay alma que no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. Las noches más oscuras, tú puedes alumbrar. Puedes dar luz. Oh Dios que revive. Que la esperanza crezca. La muerte fue vencida. Tú ya ganaste. Oh Dios que revive. Te levantaste en victoria. Y ahora tú estás sentado. Por siempre. Sobre el trono. Porque debería mi corazón temer. Lo que tú has ya vencido. Voy a confiar en ti únicamente. No hay prisión. No hay pared que no puedas romper. No hay montañas que no puedas mover. Todas las cosas son posibles. No hay un cuerpo quebrado que no puedas levantar. No hay un alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. La noche más oscura. Tú puedes alumbrarla. Puedes alumbrarla. Oh Dios que aviva. Que la esperanza crezca. La muerte. Ha sido vencida. Tú ya ganaste. Si, ¡oh Dios que revive! Las noches más oscuras puedes alumbrar Tú puedes alumbrar, oh Dios que reviva Deja que la esperanza crezca, la muerte ha sido vencida Ya ganaste Oh Dios que revives Tú revives Señor, es quien tú eres Ven y despierta a tu gente, ven y despierta a esta ciudad Derrama Señor Cada fortaleza va a temblar Oh Dios que reviva Ven y despierta a tu gente, despierta a esta ciudad Oh Dios que revivas, derrama, derrama de ti Todas las fortalezas van a temblar Que las cadenas caigan Oh Dios que revivas, la noche más oscura Tú puedes alumbrarla Tú puedes hacerlo Dios Oh Dios que revives Que la esperanza aumente Que la esperanza aumente La muerte ha sido vencida Tú ya ganaste Oh Dios que revives Come on lift up your own prayers Come on lift up your own prayers to the Lord Right now, wherever you are Oh ask Him, ask Him for the Bible Ask Him for an awakening Ven y despierta a tu gente Dios Ven y despierta a esta ciudad Oh Dios que revivas Oh Dios que revivas Derrámalo, derrámalo Toda fortaleza va a temblar Puedo escuchar las cadenas caer Oh Dios que revivas Derrama, derrama de ti Ven y despierta a tu gente Ven y despierta a la ciudad Dios que revives Derrama, derrama de ti Todas las fortalezas tiemblan Escucha las cadenas que caen Dios que revivas Derrámalo Señor Derrama tu bendición Oh Dios que raja Schalme Boh careless говорит Ay 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 Tú das vida Tú eres amor Tú traes luz En la oscuridad Tú das esperanza Tú restauras Cada corazón Que está roto Grande eres tú Señor Es tu aliento En nuestro ser Así que Te damos nuestra adoración Te damos nuestra adoración Es tu aliento Dentro de nosotros En nuestros pulmones Así que derramamos nuestra adoración A ti solamente Tú das vida Tú eres amor Tú traes luz A la oscuridad Tú das esperanza Tú restauras Cada corazón roto Tú lo restauras Grande Grande eres tú Señor Es tu aliento En nuestro ser Así que derramamos nuestra adoración Derramamos nuestra alabanza Es tu aliento Es tu aliento En nuestros pulmones Derramamos nuestro corazón A ti solamente Alguien sentado en tu sala Debes respirar la bendición de Dios Todos nuestros Todos nuestros corazones Gritan Estos huesos Dirán Grande Eres tú Señor Toda la tierra Toda la tierra Para cantar tu gloria En nuestros corazones Para gritar Estos huesos Van a cantar Grande Eres tú Señor Y sus corazones Gritan Grande Eres tú Señor Es tu aliento Es tu aliento Derramamos nuestro corazón Derramamos nuestra adoración A ti solamente Es tu aliento En nuestros pulmones Sobre nuestra vida Así que derramamos nuestra adoración No distracciones No hay distracciones Te damos la adoración Señor A ti solamente Grande Eres tú Señor Grande Eres tú Señor Y Grande grande eres tú Señor grande eres tú Señor es Dios es Dios que se está moviendo que se mueve dentro de ti Dios se mueve es un Dios maravilloso Dios es lo que estamos declarando aquí estamos parados en este lugar para declarar que tú eres grande que tú eres digno de ser adorado eres tan bueno Señor eres el único que te mereces el único que es digno de ti eres tú Señor porque tú eres grande y cuando tu presencia está aquí sabemos que las montañas se mueven ellas se muevan delante de ti que tú puedes grabar y esa montaña se moverá cosas que nosotros pensamos que son imposibles son para nosotros imposibles pero para ti es posible para ti todo es posible por eso traemos estas canciones estamos aquí delante de ti Señor reconociendo quién eres te pertenecemos somos tus hijos y esta adoración te pertenece a ti Dios te pido que que tú estás conmigo mientras que abro la palabra que tú seas el que me guíes que escuchemos de ti de la manera que escuchamos de tu palabra por favor visítanos te invitamos a que hagas lo que tengas que hacer aquí en las salas de los hogares en las personas que nos están viendo en este momento en el nombre de Jesús te lo pedimos si estás de acuerdo digan amén díguelo no te escuchamos pero dilo amén es tan bueno estar aquí juntos este fin de semana voy a ser honesto con ustedes cuando me preparaba para comparar este mensaje fue un poco difícil fue una semana difícil no solo porque había mucha distracción sino que sentía la pesadez de lo que iba a predicar y he sentido que he tenido ataques espirituales por lo que voy a predicar del evangelio de Jesucristo y voy a predicar algo que Satanás no quiere que se predique en ningún lugar bajo ninguna circunstancia porque en él hay un mensaje y si tú recibes este mensaje nunca serás igual el poder no está en lo que voy a decir sino que en lo que Dios tiene que decir así que mientras nos metemos en Marco capítulo 15 vamos a encontrar estas buenas noticias que es el evangelio de Jesucristo ahora estamos llegando a la parte final del libro de Marcos y es la muerte y la resurrección de Cristo estamos alcanzando la combinación de todo el libro porque si recuerdas desde el principio Marco empezó diciendo esto Marco el principio del evangelio de Cristo Jesús el Hijo de Dios así empezó Marco 1.1 y por el resto del libro ninguna otra persona persona iba a declarar que Jesús era el Hijo de Dios hasta Marco 15 hasta que un hombre dijo un hombre que dijo realmente verdaderamente este es el Hijo de Dios verdaderamente el Hijo de Dios el Hijo de Dios significa la diedad o sea la segunda persona en la Trinidad y la semana pasada iba a ser crucificado lo mandaron con los soldados romanos para obedecer el comando del piloto ponse piloto por favor y tal vez estuviste con nosotros solo los primeros días y ahora puedes hacerlo solamente quiero decir estoy tan agradado de que estás aquí estoy muy contento de que estás aquí pero hoy no tiene que ser normal porque si tú escuchas lo que voy a decir y tú recibes la verdad de la Biblia hoy puede ser el día que Dios puede cambiar tu vida por siempre de nuevo es porque es la palabra Dios tiene el poder Dios puede cambiarte si alguna vez has preguntado que es lo que pasa con los cristianos eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy primero voy a explicar lo que le pasaba a Jesús y luego voy a decir por qué es un evento importante así como nos metemos en Marco capítulo 15 vamos a ver tres cosas la primera que vamos a ver es Jesús dice que entonces los soldados los llevaron dentro del palacio es decir el pretorio y convocaron a toda la corte romana lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle salve rey de los judíos le golpeaban la cabeza con una caña y la escupían y poniéndose rodillas le hacían reverencias y después de haberse burlado de él le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle ya se fue esto es un recordatorio este es el templo el jardín de Gesemaní y desde en este mapa desde donde dice fortress lo llevaron hasta el garden y eran seiscientos seiscientos soldados no sé si era tiempo de guerra no era tiempo de guerra pero lo hicieron y lo que hicieron fue esto pusieron una ropa púrpura sobre él solo para burlarse de él para burlarse de él en Mateo dice un scarlet como estaba estudiando descubrí que puede descubrir este color con ambas de esas palabras pero en realidad no hasta esta semana yo pensé que el color morado era el color violeta no sabía que había una diferencia pero quiero enseñarlo aquí está el diagrama de colores de estos colores aquí está el color ahora miren 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 todo lo que es purple todo lo que es esto es blue y el violeta está más hacia lo azul y el otro hacia lo otro así es que de esta manera puede decir el color del 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 púrpura y luego hicieron una corona de espidas y lo que están haciendo esa es una corona para burlarse de él y van a hacer una corona como Tiberius él tenía una corona en ese tiempo hubiera sido eso más común pero hacer una corona de espinas lo hicieron de una planta esta planta crece en cualquier parte en Israel si has llegado a ver una de esas son más de dos pulgadas de larga y creciendo no teníamos yardas no hay pasto todo lo que hay es concreto teníamos un patio y este patio estaba en la mitad de la casa y todo eso había paredes y hacia arriba se veía hacer el cielo pero no había grama no había pasto y en la parte posterior del patio estaba el cuarto de mis padres una ventana una ventana de metal y a veces íbamos cerca de la ventana con un juguete y como se levantaba nos golpeamos la cabeza en la esquina de esa no sé si lo van a ver este día tengo unas unas heridas y unas marcas cicatrices de estos golpes no hay un poquito de sangre que salió mucha si usted se ha cortado tú sabes la sangre es escandalosa van a correr la sangre a chorros un solo cortado ahora piensen lo que está haciendo Jesús doblan esta corona de espinas y la ponen sobre su cabeza y la ponen hacia abajo la empujan la pisan hacia abajo para que no se les haga no creo que el dolor hubiera sido poco y la sangre era mucho cuando ves esos movies de Jesucristo realmente no te ayudan a ver lo que realmente pasó y lo que hicieron es como venerar al rey venerar al César pero no es real están haciendo se estaban burlando de él la ironía de todo esto es que burlarse de él como rey cuando en realidad él es el rey de reyes él va a regresar una vez y va a ser llamado rey de reyes y señor de señores y aquí así en Marco aquí en Marco todavía es rey escogió ser el rey que sufrió y ellos le golpearon a él le golpearon la cabeza ustedes ven la violencia extrema aquí aparte están están agarrando un palo y le están pegando la cabeza aparte de que ya le habían puesto la corona de espinas quiero que ustedes sepan hasta qué punto Jesús es el rey que sufrió y escupieron sobre él ¿qué hizo Jesús para merecer esto? solo iba por todo el área enseñando la palabra de Dios para el beneficio de otros ¿por qué iban a tratar a alguien de esta manera? fue porque él era el rey que sufría aquí está la cosa Jesús es el rey pero mi pregunta es tú lo tratas como rey tal vez me dices a mí mira yo me encanta me encanta cantar y levanto mis manos y me corto los sermones o toda la semana yo escucho predicaciones pero pero la palabra empieza a confrontar tu corazón y tú dices ya no te gustó bueno pero estoy adentro pero no eso no eso no va conmigo yo con esta parte no 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 si debo cambiar de la manera que yo la verdad es como que no va conmigo y de esa manera no estás obedeciendo la orden del rey entonces te estás burlando de él estás pretendiendo que él no es el rey y esta burla termina en versículo continúa en versículo 21 y obligaran a uno que pasaba y que venía del campo Simón de Sirene el padre de Alejandro y Rufo a que llevara la cruz de Jesús le llevaron al lugar llamado Golgotha que traducido significa lugar de la calavera y trataron de darle vino mezclado con mirra pero él no lo tomó cuando le crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría cuando dicen que ellos aquí que pasaron es simplemente una manera de decir que lo forzaron a Simón cuando lo estaban llevando fuera de la ciudad porque ellos era para donde iban a ejecutarlo y Marcos menciona a quien eran los papás de Simón y forzaron a Simón a ayudar a Jesús porque ya habían torturado tanto a Jesús que él es muy débil él estaba muy débil para poder cargar la cruz no la no no la cruz porque históricamente en ese tiempo hacían cargar la cruz normalmente iba a pesar más de 100 libras y lo llevaron un lugar que era el lugar de la calavera tal vez una por tres tal vez se llamaba así porque había una de las cosas primero tal vez se veía como un se ve parecía una calavera un monte o tal vez porque había un cementerio antes o la tercera puede ser simplemente porque porque este era el lugar donde iban a ejecutar gente así que lo llamaron el lugar de la calavera Golgotha iban a ofrecer Jesús vino dos veces Salmos 69 21 dice ellos me dieron veneno de comida y para mí se me dieron vino para beber era vino mezclado con algo más en matthew usa un diferente palabra para describir este vino pero él lo describió de una manera que este ingrediente especial estaba en el vino esta palabra esta palabra se usa para decir una bebida que estaba envenenada con poison lo que aquí pasa es que los soldados estaban tratando estaban tratando de envenenar a Jesús para hacer esto más rápido para completar la ejecución y tal vez ellos estaban no querían estar ahí por día esto es querían afriderarlo por eso le daban vino con este tipo de veneno pero Jesús no tomó eso porque Jesús no busca por una manera fácil de salir él simplemente es un suffering king cuántas veces nosotros no queremos evitar el sufrimiento y ellos lo crucificaron y repartieron sus vestidos y solo le dejaron solamente con un con algo un paño menores o nada lo están avergonzando Jesús era estaba siendo burlado y luego vemos esto vemos a Jesús crucificado en el versículo 25 dice esto era la hora tercera cuando lo crucificaron y la inscripción de los acusión contra él decía el rey de los judíos crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda ok vamos a hablar del tiempo estas horas porque Juan dice que fue crucificado al saludo de la sexta hora y Marco dice que Jesús fue crucificado en la hora tercera ¿cuál es? para explicar eso tienes que entender que tenemos un tiempo de específicos cuando venían a la hora sabemos la hora exacto todos los teléfonos y los relojes y satélites todo está diciendo exactamente cuando usted hizo eso usted puede hacer qué minuto y mandar un test puede saber exactamente qué minuto y eso es para usted que tiene en Twitter puede saber eso pero eso es relativamente una experiencia moderno vamos a recordar los noventas yo me acuerdo que tenía un teléfono que era una línea en la casa y yo tenía que memorizarme la línea de mis amigos y estaba pegado con un cable y yo cuando quería mirar las llamadas recientes tenía que llamar a mi compañía y que me daran algo raro pero no había manera si yo llamé una de un día yo lo llamé después del desayuno y antes de un hablamos un poco si me hubieran preguntado el próximo día si alguien el otro día me pregunta que hora se hace la llamada me hubiera dicho tal vez alrededor de las diez y tenía que estimar y no estaba exactamente lo que pasaba no había manera de eso y eso hay relojes por todo lugar es todo lo que tengo que decir cuando llamo a mi amigo ahora imaginas un mundo sin relojes tienen un tiempo estimado y aquí en la cultura judía ellos hacían esto en horas incrementales por tres es decir la hora significaba podría ser entre la primera hora y la tercera hora así que Mark dice la tercera hora que puede ser nueve de la mañana y puede ser diez de la mañana o once de la mañana lo que pasó más probable fue que Jesús fuese crucificado entre las nueve al mediodía y John está rodeando hacia arriba y Mark está redondeando hacia abajo pero bueno lo que la hora exacta si fue exacto o no pero si te ves en el pasaje Pilato lo mandó para ser crucificado y todas estas cosas sucedieron es muy posible que Marco diga cuando el proceso de crucifixión empezó si te tomas el tiempo de entender cómo el tiempo era en ese tiempo medido va a tener sentido así que lo crucificaron y le pusieron y le pusieron sobre su cuello o sobre la parte posterior de la cruz de por qué lo acusaban usualmente decía asesino o eso pero él dice que es el rey de los judíos la ironía en que lo están crucificando por ser el rey de los judíos pero ni siquiera creen que era el rey de los judíos y lo pusieron la mitad de dos verdaderos ladrones y podría haber sido terroristas podrían haber sido amigos en Roma no crucificaba ladrones estos hombres podrían tener algo grave vamos a seguir en el versículo 29 y dice esto los que pasaban manejaban la caja y blasfaban contra él tú que estuces el templo en tres días de la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes que baje de la cruz de Cristo el rey de Israel para que veamos y creamos también insultaban los que estaban crucificados con él eso significa que se están burlando de él y tienen esta acusación que iba a destruir el templo y le dicen que salve pero mire lo que dicen él puede salvar salvar a otros pero había hecho milagros para sanar a gente pero no puede salvarse a sí mismo no puede salir de esta cosa pero por favor por favor simplemente como Judas que Jesús tiene poder pero no entendieron cuánto poder tenía ven Dios es poderoso y él es poderoso suficiente para cambiar lo que sea que suceda en su vida pero ver aquí Jesús no usa su poder él escoge no usar su poder porque está cumpliendo su propósito a veces a veces en acción es la manera que está trabajando su propósito en tu vida a veces la inacción de Dios es la manera que Dios está cumpliendo el propósito en tu vida no importa si tú estás orando por mucho tiempo por esa situación que tanto te duele tienes que creer que todavía hay una razón para él así no lo veas y tienes que seguir orando que te va a salvar de eso pero también ora de que Dios va a abrir tus ojos para ver todas las oportunidades que tiene enfrente de ti en este momento sin él sin que te saque de la situación miren en el versículo 32 vas a ver cómo uno de esos hombres van a cambiar el prospecto de lo que opinaba de Jesús pero ellos en este momento estaban revelados y Marco dice diferentes palabras como la gente hablaba de Jesús solo para poner y enfatizar cómo se estaban burlando de él y cómo lo estaban burlándose y todo esto lo está mostrando Marco no creo que ningunas palabras eran apropiadas vemos a Jesús burlado crucificado y finalmente vemos a Jesús morir versículo 33 cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz que traducido significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? o sea que alrededor de la mediodía vemos la oscuridad cubre la toda la tierra porque es la sexta hasta la hora novena y realmente eso va a suceder por horas y eso no era solo un eclipse yo sé eso porque esto pasó la semana del Passover y eso era celebrado en la luna llena lo que pasó es aquí es una algo sobrenatural que le pasó al sol que era que estaba juzgando a Dios muchas veces en la escritura habla de la oscuridad y el juzgar va de la mano Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? dijo Jesús ¿qué significa eso? ¿cómo así? ¿cómo así que Jesús fue olvidado? ok vamos a empezar aquí no significa que la Trinidad era partida en ese momento no significa eso vamos a hacer Jesús era y siempre será el Hijo de Dios la segunda persona en la Trinidad y nunca fue un momento que eso fue roto entonces ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿por qué me has abandonado? he escuchado autores lo ponen de una manera autores y también escritores de música y la manera más fácil de entenderlo es de ver lo que Jesús dijo porque Él está diciendo Salmo 22 cuando dice esto lo que dice en Salmo 22 1 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? porque estás lejos de mí pero hay otras tres cosas que es de Salmo 23 dice sí eso es lo que pasa aquí lo que sucede y lo que dice miles de años atrás en Salmo 22 y Salmo 22 1 ese versículo de eso Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás lejos de salvarme de mis palabras de mi quejar? ven Jesús está sintiendo el hecho de que el Padre Dios no iba a salvarlo de esto Él no lo iba a salvar y rescatar del sufrimiento para cumplir el propósito Él no está haciendo la pregunta para escuchar Él está haciendo esta pregunta para expresar su miseria y todavía hablamos hoy así he estado en muchos funerales y amigos o miembros de la familia y están tolidos y estamos ahí en ese lugar silencio y mis amigos o mis familia y digo ¿cómo puede doler esto tanto? ¿por qué puedo sentir tanto dolor? no estoy preguntando eso para expresar mi miseria eso es lo que Jesús está haciendo aquí está expresando la miseria diciendo eso Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? entonces continúa en versículo 35 algunos de los que estaban allí al oírlo decían mira a Elías llama entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo dejad veamos si Elías viene a bajarle y Jesús dando un fuerte grito expiró ellos no entendieron lo que Jesús dijo en esa línea tal vez cuando dijo Elías pensaron que está diciendo Elías Elías espere pene no le den el vinagre vamos a ver si Elías baja y lo saca de ahí y este vino estaba mezclado con vinagre se acuerda de ese versículo de ese versículo de salmo que decía me dieron veneno de comida y vino ni Marco ni Mateo dijeron lo que Jesús dijo pero dice en tus manos encomiendo mi espíritu Juan dice que dijo es completado está hecho y muere Jesús muere qué pasó exactamente cuando Jesús murió bueno déjame darle dos cosas que no sucedieron y una que sí sucedió primero cuando Jesús murió Jesús no fue al infierno hay un creamiento que él fue al infierno en Efesios 4 dice que él descendió entre las partes más bajas de la tierra entonces creen que las partes más bajas que se refieren al infierno pero eso no es la propia manera de entenderlo que es descendiente las partes más bajas de la tierra cualquiera es la tierra y si usted fuera de donde vive yo dice el city de el 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 descendió en la parte más baja de la tierra él descendió a las partes más bajas cual es la tierra aquí él dejó el cielo y vino a la tierra o sea quede claro que él no significa que él descendió al infierno sino que él descendió aquí a la tierra la parte más baja es aquí nosotros uno de los ladrones sabe que lo va a ver ustedes saben lo que le dijo hoy vas a estar conmigo en el paraciso ese ladrón sabe que lo iba a ver ese mismo día y luego dice él comienda su espíritu en las manos del padre significa que él va a ser recibido de las manos del padre después de que muriera de que muera así que Jesús no fue al infierno la segunda cosa que no sucedió no se convirtió un pecador cuando Dios dice en 2 corintios versículo 21 el padre hizo al hijo para hacer pecado que no conocía pecado eso no significa que Jesús era un pecador porque Jesús es Dios en Dios no puede pecar este versículo lo que dice es que Jesús se volvió nuestro oferta nuestro sacrificio de pecado en el viejo testamento hubieran se dado una oveja una oveja que se iba a sacrificar que tenía que estar pura no significaba que era impura al final significaba que estaba pura todo el camino del abres y Jesús es lo mismo él mantiene puro todo nuestro como nuestra como oferta por nuestro pecado él no se comete en un pecado y él no va al infierno y eso es lo que sí sucede cuando va al cuando muere Jesús completó el pecado el completó la paga del pecado por nosotros él dijo es completado es hecho significa el pago está hecho y él hizo eso en la cruz Jesús murió una vez por todos y vamos a ver qué pasa ahora versículo 38 dice y la cortina del tiempo fue de arriba hacia abajo y cuando el centurión que lo vio él lo vio y él dijo en verdad este hombre si era el hijo de Dios después de que Jesús murió Dios toma esta 82 pulgadas cortina y la partió la partió cuando él rompió la cortina que es que el hombre humano el ser humano tiene libre acceso libre a Jesús al lugar santísimo si tienes que tener una relación con Cristo no te necesitas a nadie solamente necesitas a Jesús no tenías que pedirle preguntas a ninguna persona no le pides permiso a ninguna hermosa después de que la cortina se rasgó así es cuando vemos este momento cuando algo cae y realmente nos damos cuenta que Jesús era quien dijo que él era el hijo de Dios no era otra ejecución romana era Jesús siendo la oveja de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los últimos versículos 40 y 41 dice había también unas mujeres mirando de lejos entre las que estaban María Magdalena María la madre de Jacob y de José y Salomé las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén ellos eran seguidores de Cristo enseña que estas personas eran seguidores pero también enseña que Jesús no vino para salvar exclusivamente a un tipo de persona específica en este momento todos tenían los mismos derechos mujeres y hombres Jesús fue fuera de su camino para mostrar que hombre y mujer son bienvenidos en el reino de Dios son iguales son igualmente creadas en la imagen de Dios y no tengo para explicar un sermón de esto aunque un día me gustaría pero tengo que decir qué tan significante es que este es mencionado en la crucifixión de Jesús todos son bienvenidos si tú crees que Jesús era verdaderamente el hijo de Jesús yo quiero que recibas esta verdad que puede cambiar tu vida pero tienes que creerla para poder recibirla el evangelio es buenas noticias aquí están las buenas noticias en una oración la mejor manera la buena noticia es esta Jesús murió en la cruz en tu lugar para que tú puedas ser salvado de tu pecado Jesús murió en la cruz en tu lugar para que tú puedas ser salvado de tu pecado esa es la verdad del evangelio eso es lo que se trata y es difícil escuchar eso porque todo lo que dices es un poco de mentiras en un mundo del evangelio cosas que son falsas tres mentiras acerca del evangelio primera mentira todas las religiones hablan acerca de lo mismo o al final siempre vamos a ir al mismo dios con un tipo de vamos a estar no importa que lo que vas a hacer o donde vas es simplemente todo lo mismo y vamos a vivir juntos y está bien que tú creas lo que tú quieras creer luego vamos a escuchar la palabra de dios y no hay salvación en ninguno otro porque no hay otro nombre dando a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvo no hay otro nombre la nueva noticia es que hay una manera hay alguien que puede salvarte en Cristo únicamente solamente él segunda mentira acerca del evangelio dios va a ser un grado de qué tan bueno fuiste yo no soy tan malo yo he vivido con mi esposa 15 años soy una persona buena él porque me va a mandar a mí el dios si hay tanta gente mala allá afuera vamos a ver la palabra de dios que responde a eso en santiago 2 10 dice porque el que mantiene toda la palabra pero falle en un solo punto se ha vuelto culpable de todos lo que significa es aquí está el está aquí está la medida todos los hombres son pecadores y que eres culpable eres culpable así de sencillo pero no te preocupes es buena compañía yo también soy culpable no hay una persona que nunca ha vivido que no sea jesús que excepto cristo nadie ha mantenido la palabra como debe ser pero dios te ha dado buenas noticias para la salvación no eres perfecto pero hay esperanza mentira número tres tu pecado no es una gran no es una gran cosa que cuando tú pecas acerca del dios santo dios me va a juzgar solo porque tuve un pensamiento o porque me emborraché dios es perfecto en todas las maneras y escogemos pecar contra de él y él nos puede en una relación con él y nuestra respuesta es pecado eso es muy ofensivo porque dios es grande y él es el único que se va a ofender con tu pecado la biblia dice en romanos capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte las consecuencias de pecado es muerte pero esas son las mentiras esas son las tres mentiras pero la verdad es que Jesús murió en la cruz en tu lugar para que tú podrías ser salvo de tus pecados eso es buena noticia puedes preguntar que debo hacer como puedo hacer vamos a hacer muy simple primero necesitas creer tienes que creer tienes que creer que las cosas que te dije de la palabra de Dios no soy yo es la palabra de Dios que Jesús en verdad fue el hijo de Dios que murió en la cruz tienes que creer y luego tienes que confesar confesar solamente tienes que decir una oportunidad para hacer esto a Dios tú crees tú confiesas y también te arrepientes arrepentimiento significa que cambies tu mente lo que quiero que tienes es esta decisión para recibir las buenas noticias de Cristo Jesús vas a perder el resto de tu vida persiguiendo a Jesús siguiendo a Jesús buscándolo a él aprendiendo más de él y creciendo más de él o incluso tú que llevas 15 20 años en el evangelio cómo va a que persigas a Jesús y vas a hacerlo porque estamos agradecidos porque él me salvó y él es señor si Dios lo dijo ya está hecho y él es mi salvador él me salvó de lo que yo he hecho si tú recibes el evangelio hoy y él te salvó de todo lo que eras y él te libra de todo eso antes y te arrepientes porque Dios te ha convertido él le perteneces ahora te vas a vivir de esa manera a caminar de esa manera no vas a ser perfecto y no vas a poder hacerlo en tus propias esfuerzas necesitas a Jesús para poderlo seguir creer confesar y arrepentirse gente mira a los cristianos y ellos son personas amables necesitan entender que esas personas son cristianas porque ellos hacen buenas cosas ellos hacen buenas cosas porque son cristianos porque entienden que las buenas noticias de Jesús murió en la cruz en su lugar para que ellos puedan ser salvos de sus pecados así que si ese eres tú si tú quien sea que esté escuchando si estás con gente o por ti mismo y estás listo ahora estás listo para escuchar la verdad acerca de las buenas nuevas estás listo para arrepentirte entonces digas esto a Dios repita después de mí repita Dios yo creo que Jesús murió en la cruz en mi lugar y estoy apartándome de mis pecados y te quiero seguir de ahora en adelante yo creo que tú eres mi rey que tú eres mi señor y que tú eres mi salvador en el nombre de Jesús te lo pido amén amén si oraste eso si crees si creíste si confesaste si te arrepentiste eres un hijo de Dios hoy no es un día cualquiera bienvenido a la familia de Dios y porque somos familia no queremos dejarte en su hueso así que lo invito si si tú dices toma tu teléfono mande un test la palabra follow a 797979 para español por favor deja un mensaje en la página online y ahí te van a responder o puedes también llamar a un número de teléfono que es 815-260-0492 mandar un texto o llamar al 815-260-0442-0492 si asistes la oración no es tarde puedes hacer esta decisión hoy manda el texto manda el texto que lo aceptaste a 815-260-0492 el evangelio cambia todo el punto que cambió en la historia incluso ahora me está cambiando la historia de mi salvador llama el evangelio cambia todo y me está cambiando a mí tú salvaste mi alma por tu sangre tú me has cambiado por tu gran amor tú hiciste un camino para que pueda venir solo como soy y Dios tú hiciste un camino Señor Jesús cambia todo no hay misterio que Dios me va a salvar la amabilidad de mi salvador llama Jesús cambia todo y Él me está cambiando tú salvaste mi alma por tu sangre y por tu amor he sido transformado tú hiciste un camino para que yo pudiera venir así como soy a ti Señor tú salvaste mi alma por tu gran amor por tu gran amor he sido cambiado tú hiciste un camino solo como soy a ti mi Dios tú hiciste un camino solo como era tú me hiciste venir a ti como yo estaba como yo era queremos celebrar contigo por favor dile a todos que tú has hecho esta decisión y por favor asegúrense de mandar ese texto queremos escuchar de ti queremos darte un regalo como tú sigues a Jesús estamos siguiendo a Jesús estamos muy agradecidos de que estés con nosotros no olvides que tú eres amado no olvides de que o no olvides un regalo Gracias.